Como un perre y gato, ese es un abuso, ese es un parrado El perrito que tú quieres, yo te lo voy a dar conmigo Haciéndame la bocina, pa' yo comerte comprendida A mí me gusta la relación inestable, me gusta la pobreza La bocina de manos como un perro y gato, ese es un abuso